Nos vamos hasta San Martín de Porres, ahí nos espera nuestro compañero Cristian de Aringaño con una historia realmente increíble. Cristian, buenos días, cuéntanos por favor. Así es Alicia Fátima, muy buenos días. Es lamentable porque un padre de familia se iba a mudar hace unos días a otro lugar. Nosotros nos encontramos en el Girón Nueva Esperanza, en el distrito de San Martín de Porres. Resulta que él tenía aquí precisamente ya todas sus cosas empacadas en un taxi cuando estaba a punto de dirigirse ya esperando que se vaya a trasladar a otro lado y cuando repentinamente él ingresó acá en la vivienda, en donde él estaba viviendo, para poder retirar otros objetos más y colocarlos en el taxi, salió, hay una cámara de seguridad que registró el preciso momento y ya se había retirado este taxista con todas las cosas de este caballero. Lamentablemente perdió todo y él ahora ha regresado al lugar de los hechos porque quiere tener respuestas sobre este señor quien lo engañó y se fue. Así que vamos a dirigirnos hacia adentro porque él en estos momentos nos estaba presentando cómo es las condiciones en las que él vivía porque prácticamente se ha quedado sin nada. Y mientras nosotros nos estamos dirigiendo aquí al inmueble, vamos a recalcar que la placa del vehículo, porque se ve claramente en las imágenes, es del C2W618. Entonces se ha buscado en su NAR, se ha hecho la consulta vehicular y la propietaria es una mujer. Se trata de Blanca Luz Ramos Padilla. Aquí tenemos la información. Y entonces se está buscando a la propietaria de este taxi que como hemos visto se llevó todas sus pertenencias y que estaban sobre la parrilla que tenía el carro, además entre otras más que estaban en la cochera del vehículo. Entonces, en estos momentos el señor ya está a punto de salir por este lado para que nos pueda explicar más al detalle. Él ingresó un momento a hacer unas cosas que tenía aquí todavía pendiente en donde había alquilado este departamento. Pero él nos va a contar todo al detalle, sobre todo porque, caballero, ¿cómo está? Buen día, estamos en vivo para la tina. Lo estábamos esperando porque había ingresado para ver algunas cosas que tenía adentro. ¿Qué es lo que ha sabido hasta el momento de este taxista? ¿Desapareció y era un taxi por aplicativo? ¿Cómo lo contrató? Es un taxista ambulatorio, sí, prácticamente. Desconozco del señor. Desconozco. Porque yo le llamo y no me contesta. Salió ocupado. Pero supuestamente ahorita no es mucho que lo llamaron. Timbró, timbró, contestó, pero colgó al toque. Lamentamos mucho lo que le ha sucedido y podría detallarnos qué cosas se llevaron de acá, de su vivienda, cuando usted alquilaba este departamento. Todo, todo se me llevó. Todo se llevaban mis colchones, mi cama, todo, todo. Mi ropa, mis zapatos, todo, todo. Mi tele, más mi plata, 800 soles que tenía, más mis ollas, todo, todo se me llevó. Me quedó en el aire. Qué gracia. Cristian. Sí, Alicia y Fatima, los escuchamos. Solamente una acotación. Ahí estamos viendo el video de la Cámara de Seguridad. Al señor, pues, Nelson, ¿no? Totalmente desconcertado, mirándose a la derecha, a la izquierda, buscando al señor taxista, ¿no? Porque había ya metido todas sus cosas y rápidamente se sube al volante y se va. Él sale con otros paquetes para seguir llenando con más bolsas y ya no estaba en la unidad. Cuéntanos más, por favor, qué fue lo que le dijo. Hasta ahora no le responde. ¿Qué más sabemos? Caballero, ¿qué fue lo que le dijo exactamente en último momento ese taxista y cómo se presentó, cómo le brindaba sus servicios y qué, si es que ha logrado tener alguna otra comunicación? Lo que pasa es que el señor, yo fui al mercado a almorzar y en lo que salgo del mercado veo así en la avenida que como transita en carros, veo un taxista con plaga. Cuando yo lo contrato, ya le hablan, sí, le digo, ¿para qué un servicio de comas? Sí, ok, le digo, ¿a dónde? ¿Qué parte comas? Tal parte, le digo. Entonces ya me dice, ok, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Tantes? No, le digo. Él me pidió 40, no, 35, ¿está bien? Ok, le digo. Ahorita le dice, no, le digo, yo sería para dentro de dos horas, le digo. Ok, me llama, si por acá, si es que estoy cerca, ya, si no, nada mismo, dice, así. Cuando ya lo llamaba, así a la una, ahí, de una, dos, tres, a las cuatro, de recién lo llama. No, dice, estoy por la grau, dice. Ok, está bien, le digo. Entonces yo, ya había contratado a uno de por acá, pero él me dijo para las seis de la tarde. Ya. Cuando, después a las cinco en punto y me llama el señor. ¿Sabes qué? Dice, ¿ya te hicieron la mudanza? No, le digo, todavía. Ah, dice, estoy aquí en Javish. Ok, le digo. Dice, o sea, sí, no, no hay problema, le digo. Como yo, a ninguno les había pagado. Yo, de hecho, que yo quería servicio con si a quien sea. Entonces ya, pues viene, dame la dirección, le di, vino ya. Se estacionó acá donde estamos y hemos subido las cosas, todo. ¿Se acuerda el nombre de este señor? No me ha dado nombre. No me ha dado nombre, solamente el número de celular, nada más. Pero con el número podemos... ¿Tiene ahí el número del celular? Con el IAPE. ¿Le podemos timbrar en todo caso, caballero? No, sí, el IAPE es tembrado. A ver, pero podríamos hacer el intento, Alice y Fátima, justamente lo estamos acompañando a él. Por el IAPE. Sabemos que es un señor, que él trabaja días... A ver si se arrepiente. Sí, las escucho. Sí, las escucho. Vamos a ver, a timbrarle, por favor, señor. Ajá. Sí. A ver, a ver, a ver. ¿Qué sale? Acá vamos a marcar el teléfono. ¿Cuál es el número? Dícteme. A ver, bueno, mientras el señor está buscando el teléfono, reiteramos la información en todo caso. Y reiteramos todo lo que ha perdido. Nosotros nos encontramos en el distrito de San Martín de Porres. Y Cristian... Aparte de estos dos colchones, ¿no? Sí. Hay que recordar también, teníamos un... Claro, ahí estamos viendo el imá... ¿Le contestó o no le contestó? Sí, vamos a continuar ahí, porque Miki habló por teléfono. Lo que veíamos ahí son los colchones, él nos decía que las ollas, nos decía que todas las herramientas, pues que uno, instrumentos que uno tiene en su casa, televisor, sacaba ahí algunos objetos más, pero además una bolsita con 800 soles, ¿no? Que era, aparte, seguramente los ahorros, quién sabe, de repente hace el primer pago el alquiler del lugar a donde se iba. Ahora, teníamos un número de ayuda, pero ese número de ayuda también hay que utilizarlo, señor director, cuando pueda, lo pone en pantalla, para que quien identifique a ese sujeto, quien vea la placa, nos ayude también para saber dónde está, porque ha cometido un delito y ha cometido también una acción, de verdad, bastante... A mí me parece, ha actuado como una persona muy desgraciada con este padre, que lo único que quería era mudarse, confió, lo esperó y finalmente le termina haciendo esto. Se llevó todo lo que son sus objetos, lo que ha podido conseguir con tanto esfuerzo, taxeando también. Claro, pues es un ladrón. Trabajando, perdón. Es un ladrón, ¿no? A ver, Cristian, si nos cuentas, por favor, ahora, ¿qué ha perdido el señor? Hacemos un nuevo recuento, más allá de los colchones que estamos viendo. Así es, así es. Exacto, ha perdido ollas, exacto, ha perdido una olla arrocera, ha perdido su televisor, que lo acababa de comprar. También hemos visto que tenía un colchón y dinero. Él había recalcado que tenía 800 soles en efectivo. Y justo ya aquí el caballero nos ha podido proporcionar el teléfono. Hemos timbrado y, bueno, lamentablemente ahorita marca de esta manera. A ver si podemos escuchar. Yo se encuentro ocupado. Por favor, desplazen la cajilla de voz. Es lamentable, pero hace unos instantes el caballero sí le había timbrado, habían contestado y habían colgado la llamada. Pero a partir de eso, ahora que cada vez que se está intentando llamar, ya aparece nuevamente apagado. En todo caso, algún teléfono de ayuda para que le puedan apoyar con todo lo que ha perdido, porque es bueno mencionar qué es lo que más necesita en estos momentos, ahora en donde usted se ha mudado. Yo necesito que me apoyen. Está bien, gracias. Yo mi celular, tengo mi número. 950-55-62-65. Es mi número. A ver, repítalo, por favor. 950-55-62-65. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y esperemos que pronto pueda haber más información por parte de la policía para que puedan encontrar a este sujeto quien se aprovechó de este caballero y se llevó todas sus pertenencias a Liz y Fatima. Del señor López. Yo te recomendaría, Cristian, de que el señor López, siendo tan confiado a él, también le recomiendes el hecho de que no confíe en todas las llamadas que va a recibir, porque encima hay gente tan inescrupulosa que aprovecha la desgracia y le va a decir, sí, dame dinero, depósitame tal cosa para que recuperes todos tus enseres, todos tus bienes y finalmente es una estafa más. Ya ha pasado, así que es importante darle estas recomendaciones al caballero, porque veo que está recibiendo llamadas y puede ser gente de bien, como también pueden ser delincuentes aprovechándose de esta situación. Cristian, gracias por traernos esta historia. Allí seguiremos haciéndole también la vigilancia de lo que ocurra. Gracias, señor Nelio López, por esta entrevista. Hasta luego.